Estamos intensificando muchísimo, la verdad que los candidatos han hecho un buen trabajo de despliegue, sobre todo en la provincia de Misiones, particularmente también aquí en Posadas, se ha dividido mucho por circuito, no va a haber un vecino que no reciba el voto de Anin Scioli, de Carlos Zanini y las propuestas de este proyecto político en su casa. Se está trabajando muy bien, la respuesta de la gente es muy bien, también aquellas personas que no acompañan a este proyecto político saben que no queda otra que apoyar a este proyecto porque es la única manera de que podamos seguir creciendo, de que con diferencias podamos seguir profundizando la política y de que este es el proyecto político de los 40 millones argentinos. Es el proyecto político que va a beneficiar al conjunto de los misioneros. Y por ahí cuando hablamos con el vecino, cuando le tocamos el timbre, le invitamos su mate, le decimos, cuando vayan a emitir su voto, que no piensen en uno mismo. Todos nosotros estamos mejor desde el 2003, pensemos en el otro, en la patria es el otro, pensemos en lo que es mejor para la provincia de Misiones y que nosotros podemos disentir, podemos trabajar sobre nuestras debilidades, fortalezas, sobre nuestras diferencias, pero este es el proyecto político para seguir creciendo en paz y con inclusión.